Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar ahora imágenes de Scrap Metal, que es precisamente un Constructicon que apareció escondido en Transformers de Last Night en el cementerio de autos de Kate Jagger y bueno, como sabemos lo vieron los Autobots por ejemplo como Greenblock, Hound, Bumblebee, Crosshairs, Drift entre otros y bueno, ahora vamos a hablar de él y bueno, recordemos que es la figura, la protagonista de este video y bueno, aquí podemos ver claramente a este Scrap Metal, aquí al lado de Hound bueno, esta imagen fue sacada precisamente en la película Transformers de Last Night que estrenada el año pasado y que fue una gran decepción en cuanto a crítica y taquilla y además recordemos que, bueno, espero que Transformers Bumblebee no siga el mismo destino que Transformers de Last Night y bueno bueno, aquí está la imagen precisamente de su modo vehículo es precisamente una excavadora con orugas y bueno, aquí está, bueno, este hace referencia al landfill al landfill de la serie Transformers Robots in Disguise y bueno, de Robots in Disguise 2001 y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao